Vivo Deporte Vivo Deporte Por el 730 de AM Los viernes 7 de la noche VivoDeporte.com.mx La entrevista Nos acompañan esta noche en el estudio Alejandro Corredor y Néstor Ayala del programa Brazadas contra la Obesidad y organizan el evento de natación Cruce Teques. Así es, nos van a contar de qué se trata Brazadas contra la Obesidad y además nos invitarán a participar nadando en Cruce Teques para que todos pongamos nuestro granito de arena yo ya lo puse, ahí vamos a estar y pues bienvenidos, cuéntenos un poco qué es el Cruce Teques, dónde, cuándo qué onda. Buenas noches pues mira, Cruce Teques es un evento de aguas abiertas que tendrá lugar el próximo 16 de noviembre en el lago de Tequesquitengo las distancias son 400 metros 2 kilómetros 3.8 y 5 kilómetros Ok ¿Cuál es? Dime No, te iba a preguntar ¿Cuál es el objetivo de este evento? Mira, el objetivo de este evento es recaudar fondos para un programa que existe en Jojutla, Morelos que se llama Brazadas contra la Obesidad Ok En donde les platicaré en un momento más de qué se trata Ok, ¿y cómo es el recorrido del cruce? Pues mira no es un circuito evidentemente es un cruce de izquierda a derecha del lago de este a oeste y de regreso Ok ¿Para cuántos competidores? ¿Cuántos vamos a estar ahí? Tienen que saber que yo yo ahí voy a estar 3.800 Choro Ay, qué bueno Ahí va a estar la sola Sí, cierto 3.800 El productor también Don Rodriguito Ah, pues Saluda, mijo Mira Él va a 5 Ya hasta se dejó la barba para poderlo hacer más rápido Para flotar Él va con aletas Oye, ¿para cuántos competidores es? Estamos esperando a mil competidores Ok Hoy tenemos pocos inscritos Entonces los invitamos a que hoy se inscriban Ajá Y pueden participar desde nadadores desde 8 años hasta 70 años Pueden nadar con y sin aletas Ah, ok Está increíble Padrísimo Néstor Ayala ¿De qué se trata el proyecto Abrazadas contra la Obesidad? Bienvenido Gracias por estar aquí Muchas gracias por la invitación Pues el proyecto Abrazadas contra la Obesidad es más que nada un movimiento que se genera en 2013 Mi hermano es nutrióloga y tomamos la iniciativa de formar este programa con la finalidad de apoyar a la sociedad que lo necesita Es un programa que consta de mil de mil cuatrocientos minutos al mes de actividad física y una consulta nutricional en donde vamos trabajando de manera sistemática con los niños y ya estamos teniendo resultados en Morelos Oye ¿Nace en Morelos? ¿Ahí la están haciendo? Sí específicamente en el municipio de Jojutla gracias al apoyo a la que nos escucha nuestra presidenta municipal la licenciada Hortencia Figueroa cree en el proyecto y le apuesta es un proyecto al cien por ciento financiado por el municipio y que a diferencia de otros proyectos federales sistematiza tanto las consultas médicas como la activación física trabajamos mucho con el compromiso de los padres y de los niños y de esta manera estamos teniendo los resultados que estamos obteniendo en donde hay niños que incluso ya han perdido hasta 10 kilos claro porque el objetivo es para disminuir la obesidad infantil ¿no? Exactamente entonces nos decías ya tienes niños que han bajado hasta 10 kilos efectivamente sí niños que llegaron con problemas ya de obesidad después de un año de trabajo de someterse a un régimen de ejercicio sistematizado y de someterse al régimen alimentario que les da la nutrióloga pues ya están dentro de su peso ideal son 16 niños los que el próximo 16 de noviembre nos acompañarán en esta travesía del lago de Tequesquitengo en el cruce doble ida y vuelta del lago de Tequesquitengo ¿y la edad de los niños más o menos entre qué edades oscilan? desde los 8 los niños que van a cruzar de 8 a 13 años y aceptamos niños desde 5 años hasta 14 años oye y ya son en total ¿cuántos? estamos trabajando la población que tenemos en Jojutla registrada son 200 niños y contamos con 16 casos de éxito ¿y los niños particularmente que están en el entrenamiento de natación son igual de misma edad? propiamente puede variar la edad lo que lo que determina en qué en qué nivel de natación en qué carril están por así decirlo es el nivel de natación que tienen tenemos niños el 60% de los niños que van a cruzar el lago en 2013 en marzo del 2013 no sabían ni siquiera nadar y hoy tenían problemas de obesidad hoy son gente sana son gente que va a hacer esta travesía y bueno si ustedes piensan en un 3.8 nos podemos dar cuenta que es un es un evento complejo y más hacerlo en un lago oye y en la parte del horario los días a la semana cómo los tienen ubicados trabajamos 4 días a la semana de martes a jueves los niños tienen una activación aproximadamente entre 100 y 120 minutos es decir de 1 hora 40 a 2 horas y son 4 días a la semana los que estamos trabajando estamos en un horario abierto de 3 de la tarde a 8 de la noche en un deportivo público que se llama la unidad deportiva La Perseverancia ubicado en el municipio de Jojutla Oye cuéntame una cosa que me preocupa a mí muchísimo yo también soy nutrióloga trabajo con niños dime un poco cuál es el panorama cuál es la realidad de la obesidad infantil en Morelos porque esto es lo que realmente los motivó a iniciar este programa Sí las cifras son alarmantes el campo todavía nos alarma más encontramos niños ya con obesidad mórbida hay niños de primaria de quinto cuarto año de primaria que ya están superando los 100 kilos de peso y este es un problema más que bueno es un problema de salud pero es un problema que se agrava más por la conciencia la gente cree que pues está bien así con ese sobrepeso o con esa obesidad entonces pues bueno es por eso que nosotros tomamos la iniciativa 3 de cada 10 niños en Morelos de acuerdo a estadísticas oficiales tienen el problema de obesidad mórbida es decir que ya este problema de peso afecta su salud pone en riesgo su salud física y 3 más para ser un total de 6 de cada 10 niños están en riesgo de contraer la enfermedad conocida como obesidad y además bueno nosotros hemos tenido aquí otras pláticas donde el deporte se sabe que los aleja de otros vicios o de otras conductas que pues no necesariamente son las mejores para niños efectivamente cuando hablamos de salud hablamos de salud física de salud mental y al final de salud social el deporte te cura todo el deporte te da la oportunidad de ser una persona sana físicamente mentalmente y socialmente un deportista difícilmente va a pensar en enfilarse en las filas del narcotráfico en estar en drogas en consumir algún tipo de sustancia que dañe su salud física y generalmente un deportista es una persona positiva una persona que siempre está dispuesta a aportar algo y al final del día yo lo que platicaba mucho con la gente que hemos estado trabajando es que si el muchacho no llega a ser campeón del mundo o no es campeón nacional seguramente va a ser un buen ciudadano que nos va a aportar algo más a la sociedad oye Alex Corredor vaya pedido más a Doc ¿verdad? ¿Cuál es ahora el reto con el proyecto Brazadas contra la Obesidad? Pues mira el reto más importante es es fondear este proyecto y gracias a a Néstor a este gran proyecto que tiene ya desde hace un año nos dimos a la tarea de de sentarnos y imaginar cómo podemos resolver este problema y nació este este cruce este cruce lo que busca es financiar a Brazadas contra la Obesidad y necesitamos toda la ayuda posible y más porque viene el cambio de gobierno ¿no? viene un cambio de gobierno municipal que que como en todo cambio de gobierno nos nos crea la incertidumbre de la continuidad y eso es lo que nos está ahorita haciendo meter el hombro y sumando nuestro granito de arena a este proyecto y más buscando que no sea negocio ¿no? sino que más bien sea algo sustentable queremos que sea sustentable en algún momento queremos que sea negocio por eso es que le estamos apostando tanto estamos tratando de hacer las cosas muy de manera muy profesional enfocados a la seguridad de los nadadores tratando de aportar un poco más a la señalización en el recorrido a un nivel mucho más alto de vigilancia dentro del lago y también a que la gente se sienta cómoda invitando a familiares y amigos para que sea un evento divertido oye hablando de invitarlos ¿por qué no nos cuentas para los que quieran participar en la competencia del cruce a teques del domingo 16 de noviembre sobre todo para apoyar ¿qué tienen que hacer? pues mira hay varias maneras para poderse inscribir en este evento una puede ser accesar a nuestra página que es www.cruceteques.com ok o buscarnos en facebook como cruceteques.com sí o también se pueden inscribir en línea con la tarjeta de crédito y buscándonos como cruce teques en la página de haz deporte haz deporte oye ¿cuánto cuesta? yo ahí me inscribí pues hasta hoy cuesta 550 pesos entonces si si quieren aprovechen aprovechen la promo oiga a partir de mañana cambia bueno el precio es de 700 pesos ok ¿y qué reciben o qué vamos a recibir por habernos inscrito? pues mira tu paquete consiste en un morralito en una playera en tu medalla de participación en el derecho de utilizar el chip y de poder consultar tus datos en línea prácticamente terminando la competencia oye el fondo el dinero que se recaude y tal ¿para qué se va a utilizar? pues este dinero se va a utilizar para dos cosas una para la operación del propio evento y tenemos un compromiso económico que está firmado con el municipio de Jujutla el cual se le va a depositar directamente a esta asociación civil que se llama Brazadas contra la Obesidad ok y el día del cruce ¿cómo va a estar la onda de la seguridad y la orientación? pues mira porque han estado anunciando mucho ¿no? que va a estar muy bien señalizado que hay muchas boyas que es como la gran preocupación siempre ¿no? fíjate que una preocupación de todos los nadadores de aguas abiertas si alguno de nosotros ha hecho alguna alguna competencia de más de un kilómetro es que pues te vas chueco respiras de un lado y del otro y terminas nadando un poquito más de lo que regularmente piensas hacer incrementando tus tiempos o perdiendo lugares ok que buena onda Néstor por favor danos los datos para inscribirse a Cruce Teques se pueden inscribir directamente buscándonos como Cruce Teques en la página de Ad Deporte pueden acudir también a nuestra página de internet que es triple W cruceteques punto com o bien mandándonos si bueno es a través de la página de Cruce Teques o a través de Ad Deporte y algo que sí quería comentar además de este paquete de inscripción que van a recibir pues lo que ustedes se van a llevar es la satisfacción de haber aportado algo mientras se divierten para un problema de interés nacional que es la obesidad está increíble muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Alejandro Néstor y muchísimo éxito apoyar y a nadar efectivamente muchas apoyas mientras nada es correcto gracias hasta luego Vivo Deporte ¡Gracias! ¡Gracias!